¡Adiós! ¡Dale, vamos de mierda! ¡Dale, flaco! ¡Dale! Señor, soy uruguayo, 24 años, del departamento de 33, hijo de Luis Pla y de Rocío Sastrini, soltero. Tengo domicilio, pero soy inquilino. No adhiero a ningún partido político, señor, no voto en el país. Soy poeta, señor. Escribo. Escribo sobre situaciones comunes del día a día, como el hambre y los perros de la calle o de las monedas que siempre nos faltan y nunca podemos depender de la veda del asfalto, señor. River Boca, no. No miro, fuera un argentino. Le dije que soy uruguayo. Tengo una lapicera ganada en mi último concurso de poesía. Estoy solo, lo juro. No tengo amigos. Mi moja es una mujer a la que perdí el intento, como también perdí a mi bolso gris. Nadie lo trajo por aquí. En el gran llegado del equipo de mate, un libro de Mario Benedetti y un disco de Eduardo Mateo. Señor, escribo. No, no vendo el libro. No, señor, no tengo una editorial. No, señor, no tengo un diario expositor. Soy poeta, le dije. No entiendo su pregunta, señor. Dígame su nombre, preguntó el oficial. Washington, señor. Washington, plá. No, Perejil, el nombre de ella, insistió. Mariela, señor. Mariela. Ni tan lejos como el astigmatismo, ni tan cerca como la miopía, yo sentí, señora, completa. Instantánea, inmensa, inesperada. No hubo estudios de laboratorio. No hubo estalmólogos que diagnostiquen a mi ceguera. Yo me sentí encerrado, colapsado, en silencio. Silencio que solo se alborotaba cuando el extremo de este portón chocaba contra esta puerta gris. De este lugar gris. Al que, por cierto, siento de muy baja temperatura. Y claro, ¿cómo olvidarlo? Esa campeona era la de papá. ¿Te acordás de dónde la trajo? El botija de la estación o de Mauricio. Mauricio, ¿cómo olvidarlo? Pensá que siempre me quise ir del barrio. Y ahora... Ahora no paro de tener los gritos de Chiquita o de Roberto. Ver las camionetas de Don Pedro. El kiosco de Pablo que siempre abrió pasadas 17 horas y no te impacientes, le grita. No me olvido del puesto de Frida Alfredo que siempre cumplió como asistencia perfecta. Siempre que lo imaginamos como a punto de partir nuestras carreras de bicicleta. Siempre me ganaste, hermana querida. No sé cómo hacías, no crees. Pero nunca le prifió hasta la última curva. Eras buenas corriendo. Pero nunca le diste el visto bueno a vos de compartida junto a Carlitos. Y que te obligaba a treparte al limonero ese en el fondo, ¿te acordás? Y así pedí el auxilio de mamá. Caloraba, me lucre. Me puse viejo, parece. Estos aires me ponen mal. El otro día nos dejaron salir al patio, jugamos al fútbol. Yo metí tres goles, que uno fue de penal, que no lo fue, por cierto. Pero el arquero se tiró tan alto en el suelo cuando vi su todillo por encima del mío. Me lancé por el aire. ¡Es una locura, lucre! Yo le pegué fuerte al medio. Dicen que así se patean los penales. Dicen que así siempre es gol. El arquero se tiró para la izquierda. Además vinieron dos muchachos y se los llevaron. Dicen que acá también detestan esa orientación, lucre. Y yo tengo frío. Y yo tengo hambre. Y yo tengo hambre. Me sellé un lapicero, el papel higiénico, como sea. Una foto de mamá o tuya, o de carlitos, o de quien sea. Quiero verlos. Los extraño. Y acá todo es muy raro. Y acá todo es muy raro. Que hablemos y que no. Que estemos tranquilos y que no sabemos lo que nos espera. Pero por sobre todas las cosas nos piden y nos piden que hagamos memoria. 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 Justo ellos. Vos sabés que yo nunca aprendí a mentir, que nunca me gustó mentir. Bueno, ellos insisten y insisten que yo les salgo en tal pochi. Y yo no conozco a ningún pochi. Y estos tipos me hicitan a mentirles, a inventarles algo. Un contacto, una dirección, un código postal, algo. Algo. Algo que apure esa absurda decisión de no dejarme libre. Yo no conozco a ningún pochi. Debo pedirte disculpas por ser como siempre he sido. Caprichoso, destarudo. De todas las instancias en que te puse en penitencia. Nunca fue por una razón coherente o inteligente o útil que hicieras que el trato dentro de nuestro cuarto sea un poco más tranquilo. Cuarto en el que además de soñar y de dormir jugamos al fútbol, al tenis y a los soldados en plena guerra. Siempre jugamos a muerte. Luchábamos a muerte, Lucre. Luchábamos por inyectar la humillación de juguetes a la otra persona. Por considerarse emperador del cuarto, el rey de la merienda. Debo admitirte que mi trinchera era un robo. Que nunca ibas a poder ganarme con tus antecas de pelotita de ping-pong, tus medias enrolladas, tus chapitas de gaseosa, cuando mami lo permitía. Nunca las identificó como inofensivas. Nunca las identificó como inofensivas, proyectibles. Nunca las identificó como inyectar la humillación de jugo de naranja. Nunca las identificó como inyectar la humillación de juguetes a la humillación de juguetes a la humillación de juguetes. Estoy cansada de hacer un rey de jugo, mami. Pero sé que algún día va a llegar el día de mi revancha y yo te pregunto, ¿cuándo mierda va a llegar ese día, Lucre? Acá tengo frío. Acá nos hacen rezar y que Dios ni Dios, acá nos quieren afiambrar, Lucre. El otro día me pude acercar hasta la puerta, no me pude ir. Pero veis que en la quila hay un puesto de diarios. Enfrente hay gran parada de colectivos, no sé de cuáles. El portón es alto, acá hay silencio. El portón de adentro es gris, de afuera no sé. Vivo un auto, es verde, todos son verdes, no entiendo una mierda. ¿Qué carajos es el caso de mi Lucre? Mandame una foto tuya o de Carlitos, que quiero verlo. Acá no sabemos dónde estamos. Acá no sabemos qué día es. Acá me guío por las manchas de humedad de la pared. La cuestión de la noche festiva. Me enteré por la conversación que escuché de los oficiales. Uno le dijo ¿Y? ¿Qué le vas a pedir a Papá Noel para la Navidad? A lo que nosotros les contestó Ojalá que Dios me traiga mucho más de estos. Ahí yo grité y me escucharon. Entraron al cuarto al grito de calle y se toman menos en el hueso de mierda. Me apoyaron la nariz contra la pared. Tiraron agua y riendo en el piso. Se fueron y volvieron a las horas. Por cuarta vez me preguntaron mi nombre. Yo por cuarta vez dije lo mismo. Con la exacta acentuación, con la misma formalidad. ¡Washington, señor! ¡Washington, plá! Ahí me sentaron y me quedaron riendo. Un oficial me dijo al oído que todo siempre precisa de cierto acostumbramiento. Volvieron por mí a las horas. Me despertaron de un chispazo. Yo quise entender que era alérgico al agua. No quise asimilar a la electricidad como concubina de mi cuerpo. No crees. Y ayer se lo llevaron a Tincho. Él estaba acá conmigo. Buen tipo, grandote, futbolista. Le dijeron te vas para arriba, vacunado. Después me llevaron a la cocina porque se dieron cuenta que yo tenía jijibitis al ver un poco de sangre en mi platito así inoxidable. Me sentaron frente a la doctora. Adotaron una pequeña pregunta en distancia a los oficiales. Ella se acercó y me dijo al oído ni se te ocurra decir que sos poeta. ¡Tarde! Si fue lo primero que les dije. Después todo fue muy rápido. El amarre, el traslado, la paliza, un pañuelo de seda negra o algún material similar. Eso fue lo primero que vi en sus manos. Después me pusieron este cinto en los ojos y me impregnaron de esta noche constante, Lucre. Y yo ya no sé más qué hacer. Acá tenemos frío. Y yo sigo esperando tu lapicera. Sigo esperando tu foto. ¿Sabés que no tengo en dónde escribir? Igual así trato de memorizar a los poemas. de escribirnos en los ojos, de corregirlos con la mente. Escribo a diario cuando no se dan cuenta. y les traje un poema y espero que les guste. ¿Dónde albergará Dios a los creyentes cuando tras su mismo nombre se profana libertad? ¿Dónde enterrarán los ideales? ¿Dónde enterrarán los ideales? ¿Dónde enterrarán los ideales? ¿Pueden? ¿Saben? ¿Quiénes son? ¿Cuántos son? ¿Dónde te escondiste, ángel mío? ¿El resguardo de qué otro mortal te has ocupado? ¿Si no soy más que un servidor de la sonrisa? ¿Si no merezco más que aire puro? En el borde de tu imagen, Dios recuesta mi consulta. ¿A quién les ayudás con tu inmensidad? ¿A quién te confía sus secretos? ¿De esta manera drogás sabiduría? ¿Enseñanza? ¿Otra vida? Quiero esta, Dios. Quiero esta. Y quiero que los creadores de este infierno se pulan en las brasas de mi correcta creación. Amén. Muchísimas gracias.